Banano orgánico, manejo del cultivo. El banano, luego de ser sembrado, requiere de atención y cuidados. Su rentabilidad va a depender, en parte, de la eficiencia y oportunidad con que se realicen las diferentes labores culturales. Fertilización orgánica. Los requerimientos nutricionales del banano varían de acuerdo a la densidad y el tipo de siembra que se va a realizar. Con el resultado del análisis del suelo, se establece el programa de fertilización. El método de aplicación recomendado es fraccionar la dosis en tres partes. Estas deberán aplicarse en círculo alrededor de la planta madre. El requerimiento de una hectárea de banano para la obtención de 70 toneladas por hectárea al año de fruta es de 350 kilos de nitrógeno, 115 kilos de fósforo y 600 kilos de potasio. A ello, se le debe agregar, si es necesario, los micronutrientes como zinc, azufre, boro y otros que son importantes. Se recomienda que durante el primer año, la primera aplicación sea al momento de la siembra, la segunda a los cuatro meses de edad y la tercera dosis cuando está comenzando a fructificar. A partir del segundo año, esta aplicación deberá de hacerse cada tres meses en media luna, frente al principal hijo de sucesión. Actualmente, las principales fuentes de abonamiento son el guano de isla y el sulpomag, las que pueden complementarse con guano de corral. También existen otras alternativas de abonamiento complementarias como el viol, bocashi, humus de lombriz, compost y otros. Deshije El deshije o poda permite eliminar los hijuelos que no han sido seleccionados para producción de fruta y así lograr una secuencia de crecimiento madre-hijo-nieto que asegure una producción permanente, productiva y de calidad. Antes de realizar esta labor, se recomienda desinfectar las herramientas a utilizar a fin de evitar la transmisión de enfermedades. Existen dos tipos de deshije. El deshije de formación, que se realiza cuando los hijuelos han alcanzado la altura de un metro. El deshije de mantenimiento. Esta labor se realiza cada ocho semanas. Es más rápida porque el hijo primario ya está definido. Deschante o desyagüe Consiste en retirar las vainas secas de las hojas que cubren el falso tallo, también llamadas yaguas. Para ello, se recomienda retirarlas manualmente o utilizando un machete desinfectado. Esta labor de limpieza evita que se conviertan en un hospedero de insectos dañinos como los picudos. Deshoje Es la eliminación de las hojas no funcionales. Se realizan dos tipos de deshoje. El deshoje de mantenimiento. Realizado en forma regular, eliminándose aquellas hojas dobladas por acción del viento u otros factores. Hojas amarillas y hojas viejas. El deshoje de protección. Que se realiza cuando la hoja rosa al racino. En este caso, se puede quitar parte de la hoja o eliminarla totalmente. Esta práctica protege a la fruta, evitando la aparición de la cicatriz por roce, que disminuye su calidad. Control de malezas. Las malezas compiten con las plantas de banano por luz, agua y nutrientes. Además, son hospederas de plagas y enfermedades de gran importancia económica. Esta labor se realiza en forma manual o utilizando herramientas. Una alternativa para tratar de manejar la maleza en la fase de establecimiento es mediante la siembra de coberturas. Como es el caso de las leguminosas que permiten fijar nitrógeno por acción de las bacterias risobium. También podemos controlar malezas haciendo coberturas con residuos de cosecha que podrían ser las hojas de banano. Anclaje. Con esta labor se evita la caída de las plantas a causa de los vientos y por el peso de los racimos. Desvío de hijos. Consiste en desviar el hijuelo cuando el racimo sale en la misma dirección que éste. Para ello, se utiliza la nervadura central de la hoja seca de banano. De esta forma, se protege la calidad del racimo. Desvío de racimos. Se realiza cuando el racimo ha salido muy pegado al pseudotallo. Si no alejamos el racimo del pseudotallo, se originará el deterioro de la fruta. Para realizar esta labor, se utiliza un cordel o zuncho. El picudo negro es considerado como una plaga de importancia a nivel mundial por las pérdidas que originan las plantaciones. Las larvas penetran en la corona de las plantas a medida que se alimentan, debilitándolas, causando a veces la caída de las plantas adultas, que en ocasiones llegan a causar daños que superan el 50% de pérdidas. Su control se realiza con labores culturales como el desmalezado, la limpieza al pie de las matas y el desoje. Se debe monitorear cada cierto periodo la presencia de esta plaga, poniendo rodajas de pseudotallo como trampas, en las cuales se verifica el número de insectos cada dos días. Virus del rayado del banano Es una enfermedad que se caracteriza por presentar un rayado clorótico en las hojas. La mayoría de veces producen racimos pequeños. Cuando las plantas son afectadas severamente, mueren. Esta enfermedad puede ser manejada mediante la erradicación de plantas infectadas con todos sus hijuelos. Virus del mosaico del banano Esta enfermedad es transmitida por varias especies de áfidos y por semilla infectada. Los síntomas de la enfermedad son Clorosis y mosaico foliar Deformación de hojas Amarillamiento y necrosis de la hoja bandera Y pudrición del pseudotallo Se recomienda eliminar completamente la planta madre y los hijuelos si los tuviese. Recordemos que debemos realizar las labores culturales, evaluaciones y control de plagas y enfermedades oportunamente para obtener una plantación con mejores rendimientos. Gracias por ver el video.